¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, aparte del clima actual Aparte de La razón más importante aparte de Oye, bueno, para tomar el tema De mi noticia Quería comentar que hay una Esto es como una especie de label En verdad, casi como una organización Más que un label, en verdad Llamado Game Groups, que está muy relacionado con el tema Todo lo que tiene que ver con música de videojuegos Que está haciendo un Una especie de concurso Que se llama Quickfire Cover Challenge Y en esta oportunidad El foco es hacer Publicar, en verdad De aquí a 7 días más, si no me equivoco Porque es una semana Un cover en piano de algún tema de videojuegos Y hay varios premios, de hecho creo que hay un premio Incluso para toda la gente que participa de partida Así que Toda la gente que toque piano ahí Que le guste la música de videojuegos Anímense ahí a participar y a publicar Si tan solo tuviéramos a uno de los integrantes No sé si fue No sé si fue una noticia Fue un palo Pero lo voy a tomar igual No, no, no Fue una coincidencia No, pero mira Yo sé que si nosotros Conociéramos a alguien Que tocara piano Estaríamos dándole esa noticia Con mucho gusto Para que participe Porque imagínate ¿Tú sabes cuáles son algunos de los premios que se entregan? O sea Me imagino que uno de los premios son dinero en efectivo Algo por el estilo Dinero en PowerCoin En Bitcoin En TorreBitcoin No, en TorreBitcoin En TorreBitcoin, perdón Sí Ah Bueno, cabe destacar que Estamos metiéndolo así de poquitito Para que la gente vaya Cabe destacar que tiene que ser De partida tiene que ser The Final Fantasy Así que era un detalle que omití Pero todas las personas que participen Van a obtener una gift card de 25 dólares En Impact Soundworld Que son una empresa de VSTs Así que igual no es un mal motivador ese Así que Ya el Max se cae en los ojos inmediatamente así Casi mismo En verdad, pero es un buen premio Un buen regalo para el que es padre Toma, papá Me gané esto en un concurso Para que hagas los VSTs que tú quieras Pero bueno, tenemos una última noticia por ahí Dando vuelta, ¿cierto? Sí Sí Sí, eso viene por mi lado Estoy viendo la falta Porque Siguiendo con el dramón de MacFest Paul Wirtel renuncia Luego de acusaciones de comportamiento abusivo Te pillamos, compadre Sí, justamente El liderazgo del MacFest sufrió otra reestructuración La cuenta oficial de Twitter confirmó Hace unos días atrás La renuncia del director ejecutivo de MacFest Paul Wirtel Esto se produce después de que Seis miembros de la junta directiva Renunciaran a principios de enero 2021 Esto es justamente por la polémica que hemos estado siguiendo De que justamente se llevaban prácticas antilaborales Y justamente se levantaron unas acusaciones Por parte del sitio Friends of MacFest Quienes levantaron los hechos Y se hizo bastante ruido mediático en Twitter Y por la cual MacFest decidió derechamente Bajar a todos los miembros de la directiva Excepto justamente este último Paul Martel Que quedaba pendiente Y ya con esto por lo menos se siente Hay reestructuración más real Que el dicho de De que solamente renunciaban los cargos un poco menores O no que tenían mayor relevancia Oye, a mí lo que me parece A mí lo que me parece curioso Es que yo creo que el hombre De haber hecho el tema de la reestructuración De los seis miembros de la mesa directiva Como para que él no se fuera Y de repente ellos después se reunieron Y dijeron, o sea, hay que echar un igual Y yo creo que es una parte chiquitosa de la historia Cría cuervos Cría cuervos, Puga Cría cuervos Exactamente Y te sacarán de MacFest Bueno, esas son todas las noticias que tenemos preparadas Pero en la semana también En realidad esto lleva hace varios días Generando ríos Y la semana pasada despegó como si nada Y es que tiene que ver sobre GameStop GameStop Conocido como... Hay un... Hay un... Oye, hablando de GameStop Hay un PolloStop, ¿o no? O es mi idea Existe PolloStop, ¿verdad? Ah, PolloStop Ok, es que... En Estado ¿En Calle Estado? Sí Claro Había que dijiste GameStop Y me acordé del lobo de PolloStop Bueno, no sé por qué Sí, ahora sí Para dar esta noticia Hay que ponerse Más creativos Nos vamos a ambientar Perdón Bueno Está apareciendo cierto lobo Oye, vamos a... O sea, quiero contextualizar un poco a la gente Por qué vamos a hacer esta performance Y se debe a que yo Le comenté a los cabros esta noticia Que yo no me atrevía a ponerla como encabezado mío Porque en estricto rigor Yo no sabría explicar lo que está pasando Entonces le pedí a los cabros Que por favor me explicaran Qué mierda pasó con toda esta cuestión Entonces Sí Empezamos a hablar un poquito así De finanzas y las cosas así Y yo dije como Oh, qué elegancia Entonces Para hacer un poquito ahí más zorrón Más secuestro Claro Quiero brindar... Esto es champaña, por ser Sí Yo voy a hacer Quiero brindar Yo voy a hacer el de reír ¿Qué es más? ¿Qué es más? Tienes que ponerte como las cámaras De los viejos Así como... Claro Ahí Ahí Sí Igual es que luego ver esta cuestión en la pantalla Sí Oye, ¿quién quiere tomar la palabra Para empezar a explicar la cuestión? Contextualicemos Yo solamente quiero que ustedes me expliquen Para ver si es que por cuarta vez Trato de entender esta cuestión Porque te juro que leí todo Hay buenas que se dieron el esfuerzo De explicarlo con Peri Manzana Y yo no lo entendí Así que Soy todo Dios Expliquémoslo con palta Mira Para que entendáis No, muy caro No, muy caro Muy caro Mira Siento que Para muchos va a calzar más Y es que lo explico de una forma Cartas Pokémon Ya Yo 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 Por ejemplo Puedo tener Te juro que uno me va a reír Ya Lo que pasa con Capestop Es lo siguiente Eh Pero no te saco el link No Te puedo tomar en serio Si no te tomas Bueno ya Sí, sorry Ya Gracias Me faltó la camisa Ahí la jovaiana Me falta el logo de Wall Street hermano Para entender Primero expliquemos Lo que son Las ventas en short Y lo puedo explicar De la forma Más simple que es Con cartas Pokémon Porque encontré ese ejemplo Bastante bueno Y es que Si yo tengo un hermano chico Y yo veo que tiene un Charizard Es Charizard Eh Yo digo Oye ¿Sabes? ¿Me puedes prestar Esa carta Para un año? Y Lo pasa y dice Ya perfecto Sí Y yo con S Es Charizard Voy Y lo vendo en eBay En eBay Lo vendo No sé A A mil pesos Claro Ya Y al año siguiente Lo que tengo que hacer Es comprar esa carta Para pasárselo A mi hermano Porque Tengo una promesa De que a un año Se lo tengo que devolver Entonces En ese año ¿Qué puede pasar? Esa carta O baja de precio O sube de precio Si yo Al año Compro esa carta Porque ya tengo una promesa Tengo que cumplirla La compro No sé A cien pesos Entonces Me llevé 900 pesos De ganancia Y yo se la paso Esa carta A mi hermano Y mi hermano Como si nada Porque esa carta Sigue siendo Igual como Como me la entregó Entonces No perdió su valor Para él Pero De cara Al comercio Si perdió su valor Porque en ese año Se fue Devaluando Devaluando Pero también puede subir De precio ¿Y qué pasó? En un momento Esa carta Llegando Llegando los últimos días De que yo tenía Que cumplir la promesa Empezó a subir De precio No sé A 500 pesos O sea A 2 mil pesos 5 mil pesos 10 mil pesos 50 mil pesos 100 mil pesos Eso empezó Con las acciones De GameStop De explicarlo De forma más simple Entonces ¿Qué pasa? Yo tengo que cumplir Mi promesa De devolverle la carta Y para eso Yo tengo que volver A comprar la carta Y yo Para comprar esa carta Lamentablemente Tengo que pagar El precio Que está listado En el mercado Entonces Mira La situación Con GameStop Sí Ya no había Es que Las ventas en short Es justamente Yo Vendo las acciones A un cierto precio Con la promesa De que yo En un tiempo determinado Te las vuelvo a comprar Con Obviamente La presunción De que si yo las vuelvo a comprar Cuando está dando más barato Voy a ganar Pero ¿Qué pasa? Justamente Los de Reddit Tienen En Reddit Hay un Un foro Que se llaman El Wall Street Bets Que son gente Que Se podría decir Que Son los Ninis Pero Que se meten mucho En el tema De las finanzas Entonces Hay gente Que Lo hace por solamente Weear Porque tiene plata Y hay gente Que especula Con esto Pero Hay de todo En ese Reddit Entonces Se dedicaron Por mucho tiempo A trolear Porque les fascina Trolear Están Están enfocados En ellos Pero orientados Obviamente Al tema del mercado Hicieron cuenta De que Para el GameStop Estaban haciendo Muchas Compras de acciones En corto Justamente porque Como GameStop Estaba Debalándose De forma tal De que siempre Te iba a asegurar De que iba a ganar Sostenidamente Claro Era como ya Aquí no pierdo nada Y la gente Que se dedica A comprar acciones Así en short Porque es una actividad Que es ilegal En muchos países Pero en Estados Unidos No Exactamente En Europa Estaba regulado Toda esa situación Y no está permitido Empezó Justamente A ver que GameStop Se estaba evaluando Mucho por este tipo De acciones Y ellos Lo que hicieron Fue justamente Comprar acciones Esto generó Justamente De que Incitaron a la gente Que compre más acciones Claro Como es un foro Que mueve Mucha gente Obviamente Mucha gente Empezó a comprar Entre medio De esto Hay una aplicación Llamada Robinhood Que permitía Hacer estos tipos De compra de acciones Por gente común Y corriente Sin correr O sea Sin tener Un intermediario Que te hiciera Todo el trámite Porque aquí en Chile Se tiene que hacer A través de un De un intermedio De la compra de acciones Entonces Mucha gente Empezó a comprar Con la misma aplicación Y con eso El Empezó a incrementar Su valor Tal De que cuando La gente Se dio cuenta Que estaba incrementando Su monto Los que tenían Compras en short Empezaron A tener miedo Porque Dijeron Chuta Tengo una promesa De compra Y empezó a subir De precio Entonces Los que tenían Por lo menos Los que tomaron Acciones rápidas Vendieron esas acciones Y obviamente Lo que hizo Fue que como la gente Estaba comprando Decían Ah Hay un movimiento De interés Así que Por lo mismo Empezó Pa Raudamente A aumentar su valor Y una de las empresas Piensa que Sí Dale Paréntesis Para contexto Cuando empezó el meme Cacha Cuando empezó Todo el hueveo Las acciones GameStop Estaban a 20 dólares El viernes Cerraron a 350 Sí Cada uno Ahora ¿Qué significa Que valgan 350? Obviamente Como la gente En Reddit Le voy a quitar El micrófono Al pato A ver Ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La gente En Reddit Empezó A atraer Más gente Y la instrucción Era que No vendieran Porque las acciones Están proyectadas A llegar Hasta 5000 dólares Cada una Cachai Que básicamente Iba a haber un punto Donde esta gente Tenía que devolver Estas acciones Y va a venir El apocalipsis Cachai Y ellos tuvieron Que Estas compañías Que se dedican A esto Tuvieron que empezar A liquidar Activos Ondas Propiedades Vehículos Oficinas Todo lo que pudieran Se proyecta Que una de las empresas Más importantes Que estaba metida En todo esto Que era Melvin Perdió alrededor de Perdió alrededor de 70 billones de dólares Billones 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 Pero eso es una cantidad De plata Descomunal Miles de billones Pero obviamente Claro que Obviamente No es solamente Era un tema De cagarse a la empresa Bueno Una de las grandes motivaciones Que había detrás De todo esto Fue cagarse a la empresa Y otra Es porque En el fondo Todo este sistema De venta De compras en acciones En corto Como lo explicaba Es predatoria Es inmoral En el sentido De que Se beneficia Cachai E incentiva Que los negocios Se vayan en aquí Ahora Cachai Porque ellos ganaban De plata En la medida Que los negocios Le iban cada vez Peor Quebraban Claro En devorar En el fondo Por ejemplo Todas estas empresas Por ejemplo Tenían acciones En Blockbuster En En todas estas Empresas Las cadenas De cines Como AMC Cachai En GameStop Todas estas empresas Que durante esta pandemia Han empezado A Decaer Porque lamentablemente No tienen ingresos Cachai Empezan a Perder más plata Y De hecho Dentro de todo Lo que está pasando Ahora Mucha gente Empezó a cuestionar El hecho De que Por ejemplo Esta aplicación Que usaba Que menciona Walt Perdón Que menciona Pato Robinhood Es Es En cierta forma Made in Capital Cachai Esta empresa Es la que es Inversionista Principal Dentro de esta aplicación Entonces ¿Qué hicieron estos locos? Empezaron a restringir A la gente Que usaba esta aplicación La capacidad De comprar acciones Había reportes De que les empezaron A vender sus acciones A pérdida Para evitar Que eso siguiera pasando Y si Tú te empezás A meter más Y más Dentro de este Como agujero Dentro de este iceberg Empezás a encontrar Que por ejemplo Medios de televisión Empezaron a hablar De que La gente de Reyes Eran todos Degenerados Opinadores de mujeres Empezaron a hablar De que las acciones Todo esto estaba coordinado Desde Rusia Cachai Empezaron a hablar De todo tipo De conspiraciones De intervención Bueno Incluso Hubieron Esto ya Estábamos hablando De todo esto Dentro de la bolsa Estados Unidos Pero la gente En el congreso Empezó a decir No loco Es que tenemos que cambiar Las reglas Porque la gente No puede Caer en esto Bueno Hoy día Había una entrevista Un loco Que estaba hablando Para CNN Diciendo que Básicamente Tenían que frenar Esto Porque los hombres Que están metiéndose En esta cuestión Sin experiencia Iban a encontrarse Con situaciones De pérdida Iban a gatillar Un incremento Masivo En la depresión Y en el suicidio De toda una generación De la misma forma Que cuando Toda esta Pandemia Obligó a las mujeres A meterse a Instagram Y deprimirse Por ver Que tenían Tuve ahí La cantidad De cosas Que todos estos fondos Porque estamos hablando De gente acá Billonaria Que maneja Todos estos fondos Empezó a hablar Para tratar De desacreditar Y tratar De desincentivar Que la gente Común y corriente Empezara a meter plata Claro Pero Justamente Lo que dice Metaro Bueno Y entre medio También Twitter Genera un par De polémicas Porque Justamente Cuando se estaba Generando La escapada De valor Se metió Elon Musk A apoyar la causa Ah Si A shitpostear Básicamente Si Entonces Al final Al final Tu tenés que pensar Que Tu tenés que pensar Que todo esto Es un shitpost Pero con plata Si Y hay gente Que ha Mostrado Que ha tenido Garancias No sé Hay un loco Que ha mostrado Que tuvo Garancias De 40 millones De dólares En dos semanas Por esta cuestión Y por otro lado Hay gente Que obviamente Perdió Sin saber Que se metió En esto Porque todo el mundo Dijo Bueno Acá está la plata Y como Hay gente Que metió Todo su ahorro Y los perdió De la noche A la mañana Entonces El problema Acá El problema Acá Es que Todo esto Parte Con la premisa De que esto es Todo esto Es especulación Y como tal Es única Y exclusivamente Apostar Es tener más posibilidades De que te vaya bien Comprándote un Kino Y metiéndote A simplemente Manipular El mercado Que realmente Teniendo un conocimiento Concreto De cómo se van a mover Las monedas Porque al final Esto lo único Que expuso Fue de que Toda esta gente Gana miles De millones De dólares Al día Sin hacer Absolutamente Nada Manipulando Completamente El mercado De su antojo Y que Por décadas Se le ha dicho A la gente Que No, que tú Para poder meter Trabulsa Valores Que esto Es un trabajo Súper específico Y todo No tenía Nada de específico Tú podías Poner Hay gente Hay gente Que puso 80 lucas En esto O lucas Te estoy hablando Como plata chilena Porque se metió Con una de estas Aplicaciones Y decía Yo gané 30 lucas Porque compré Esperé dos días Vendí Y gané 30 lucas Listo ¿Cachai? Entonces es así ¿Cachai? Pero también es un tema De que Pero es que el problema Es que tú Para ganar miles Para ganar miles De millones de pesos Tú tenés que meter Miles de millones de pesos Sí, pero a lo que voy Es como si tú He metido 80 lucas ¿Cachai? Y ponte tú Que 80 lucas No se posea Tu 100% ¿Cachai? Y ponte tú Que ese 100% En verdad Sea 800 millones De pesos ¿Cachai? Y las 30 lucas Que ganás En verdad Son 300 millones de pesos ¿Cachai? Claro Sí, pero también puede Que ganís 0 pesos Que es verdad Y todo No, no, claramente Pero a lo que voy Es como si Porque el mercado Es reforzando un poquito Lo que decís tú Que en el fondo Podís meter plata Con la promesa Obviamente De que vaya a ganar Que obviamente No se compara Con comprar su esquino Que tú estés gastando 500, 700 pesos ¿Cachai? Y Pero acá claro En el fondo Así como podís perder Todo tu dinero Podís ganar Una cifra Que igual te lleva A pensar En invertir Esa cantidad de plata Que termina siendo Una inversión Quizás no tan inteligente Pero una inversión En el fin y al cabo Para hacer un disclaimer Y como para que esto No se interprete Como que nosotros Estamos incentivando A la gente Y esto es un consejo Que yo No, no Pero mira Fuera de huevo Porque igual yo sé Que mucha gente Yo estoy seguro Que mucha gente Escuchó esta noticia Y pensó que acá Esto era como literalmente Ir a meterse Con un platito ¿Cachai? A sacar pepitas de oro Esta cuestión es Esta hueva es una mentira ¿Cachai? Una mentira ¿En qué sentido? Porque si tú estás Escuchando esto Con las noticias Es demasiado tarde ¿Cachai? La gente que acá Generó ganancias ¿Cachai? Son una historia De 200 ¿Cachai? Es gente que compró Esta cuestión Y que esto es una anomalía Y todo el mundo Lo ha explicado Es una anomalía ¿Cachai? Si tú estás leyendo esto Porque no sé Porque lo escuchaste En las noticias Ya es demasiado tarde Entonces no pensís Que por ejemplo Si tú compras hoy día Una acción A 200 dólares Mañana va a valer 400 Porque mañana No funciona así Incluso va a ser un duro ¿Cachai? Y de hecho Todo este tema de Reddit De Wall Street Beds Que mencionaba Que es un Reddit dedicado a esto En realidad Todo esto partió de gente Que mostraba Sus inversiones Que habían fallado Espectacularmente ¿Cachai? Onda como Historias de locos Que creyeron Que habían comprado 100 acciones Y en realidad Habían comprado 100 paquetes De 100 acciones Y se les fueron Todos sus ahorros A la quiebra De la noche a la mañana Ay carajo Oye Me gustaría rellenar Un poquito de la información Porque hay varias cosas Que me parece que sería Como interesante Regalcar Y una es que De partida Mucha gente le tiene bronca A las empresas Que venden en corto Que hacen esta Trimuela De te compro Vendo Y después compro Más barato Y de lo que vuelvo Más barato Y yo gano plata En el proceso Porque Hace varios años Creo que en 2008 Si no me equivoco Se produjo una crisis En Estados Unidos Financiera A raíz de las empresas Que hacían ese tipo De cagadas En la crisis inmobiliaria Mucha gente Ah Esa es la crisis inmobiliaria Si Y bueno La gente como Le tiene bronca A ese tipo de empresas Vieron la oportunidad De cagarse a una Y fue como Bueno Subámonos al carro De cagarnos a esta empresa Primero Segundo Estaba el factor Que era GameStop Que después Cuando ya La cuestión Se volvió como Meme Entre comillas La gente Hubo a las personas Que pensaron Yo también en un principio Pensé Que era como No queremos Que esta empresa Quiebre Entonces Le vamos a invertir plata Le vamos a invertir plata ¿Cachai? No tenía nada que ver con GameStop No, no En el fondo No tenía nada que ver con GameStop Era simplemente Una movida matemática Que en la que GameStop Estaba metido Y que funcionó ¿Cachai? Pero en algún momento Si se volvió un meme Y Y es importante Recalcar ahí también Que lo que se motivaba A la gente a hacer Para cagarse precisamente A las empresas Que hacían estas ventas En corto Era comprar Y no vender Por mucho tiempo ¿Cachai? Porque precisamente Lo que hace Lo que hace el mercado Es que cuando una empresa Está normalmente Planita de sus curvas Es porque el mercado Está bien ¿Cachai? Cuando tú tienes una empresa Que la empiezas a matar en corto La empiezas a matar Porque le metís tantas curvas A la cuestión De que compro vendo Compro vendo Compro vendo Compro vendo ¿Cachai? Que eso Como que el mercado Es muy de guata ¿Cachai? Entonces la gente No invierte No invierte Claro La idea De que la weá Es impredecible Y que no te conviene invertir En cambio Lo que le dijeron a la gente Es como loco Compre No sé 100 dólares En acciones Que estaban a Que se yo 5 dólares Y no lo vendan ¿Cachai? No lo vendan Y aguanten Y aguanten Y aguanten Y por eso está todo el mundo Así como en Twitter Diciendo así como Hold, hold, hold ¿Cachai? Porque la idea La idea es mantener la weá Claro Mantener la línea Y todo al mantener la línea La weá empieza a subir ¿Cachai? Porque la gente La gente lee Que la cuestión Está estable ¿Cachai? Y cuando una curva Está estable La gente invierte ¿Cachai? Entonces Bueno Ese fue nuestro Nuestro momento Financiero Sí Nuestro momento Financiero Encuentro Está súper interesante Porque como te decía Yo Una persona Pseudo normal Digamos Viviendo su vida normal Vi tres videos De buenas que en verdad Se toman Harto tiempo Para explicarte esta cuestión De una manera Muy amigable ¿Cachai? De lo más simpático posible Y yo no lo entendí ¿Cachai? En verdad No entiendo Es que es complicado No es fácil De entender No pero De las cartas Pokémon Algo entiendo Y ahora con lo que tú Me estás hablando Complemento ¿Cachai? Entonces Pero voy entendiendo ¿Cachai? Funciona Por lo menos a mí Una persona Como te digo Se toman normal Funciona El problema Es que para introducirse En el mundo El negocio Hay mucho tecnicismo Y es una barrera Que obviamente Todos la tienen Porque es así Está establecido Para que gente Con tecnicismo Nomás ingrese Pero claro Una vez que entiendes Que está detrás De todo el meollo Se ve que Ah Es simple Es que en el fondo Cualquier disciplina Maneja su propio lenguaje Y las personas Que destacan entre ellas Son personas Que manejan ese lenguaje En el fondo No es muy distinto A las demás A las demás cosas Que uno puede hacer Claro Pero es que Al final Uno se da cuenta De que el juego De las finanzas La tienen unos pocos Que mueve mucho Y aquí lo que pasó Es que muchos Me dieron Tuvieron el poder De mover De mover En una situación particular Y generó justamente Esta anomalía Está interesante ¿No? Está interesante Y ya con esto Inclusive se metió El gobierno A parar las acciones A que se meta A regular Entonces al final Lo que se decía El juego Es de uno poco Hasta que se mete Alguien A democratizar A hacerles temblar el piso Claro Bueno En el fondo Las leyes del poder Son esas Nadie va a ceder El poder Voluntariamente Sí, por supuesto Bueno Con esto damos cierre A nuestro espacio Publicitario Económico Salud Me tomé toda la champaña Me tomé toda la champaña Salud Va a sacar la camisa Y la corbata Gracias por la explicación Caro Se los agradezco mucho Pero recuerda Compra Compra barato Y vente caro Listo Acabo de invertir Todo mi ahorro De toda mi vida En En veria del disco No entendí En blockbuster En blockbuster No Invierte Invierte Todo el mundo mágico Va a subir Va a volver En salud Al bravísimo Al bravísimo Al bravísimo Arriba Arriba Oh El bravísimo Quería Quería un buen Quería un buen Un buen Simil De todo esto Bueno Anda Compra Y en palta Compra palta Cuando están baratas Y la ventrícula Palta 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 en verde Se debe comprar Árboles que todavía no existen Árboles de palta Que todavía no existen Las promesas de palta Las promesas de palta Claro En este papel Tengo un árbol de palta No, mira Y queréis como cerrar Todo este tema Mira No sé si tú habéis visto Que está como Todo este tema De que mucha gente Está como Comprando muchos departamentos Y viviendo todo en arriendo Y todo el asunto Espérate nomás Hasta que llegue el punto Donde realmente No haya gente Interesada en comprar Más departamentos O arrendar más departamentos Y va a pasar lo mismo Que pasó en 2008 En Estados Unidos No, no Es que es un fenómeno Es un fenómeno Bien particular Porque si te ponía a pensar Ya que el mercado Se está autorregulando Vamos a entender Que se está autorregulando Los arrendos Están muy caros Va a llegar un momento En que las personas Ni siquiera van a poder arrendar ¿Cachai? Que son impagables Claramente va a ser El colapso En algún tiempo Es que es verdad ¿Cachai? Salvo que viví ahí No sé En el bosque ¿Cachai? Que te cumplí No así Que rendí un departamento De 23 metros cuadrados En el bosque ¿Cachai? Exactamente Por eso se habla de que es una burbuja ¿Cachai? Porque todo el mundo cree que Mira La gran lección que nos queda De todo esto Que pasó en el bosque De todo el asunto Es que el mercado es libre Hasta que no lo es ¿Cachai? Hasta que se comprometen Los grandes intereses No Hasta que La gente Las reglas El mercado es libre Y todo el mundo puede participar en él Hasta que No Hasta que no es No es justo O no hay ganancia De sacar de ella Entonces Ay, ay, ay Sigo Ya, pero Este podcast De economía Está muy bueno ¿Cachai? Sí Vamos a inaugurar Nuestra sección De Do Re Bitcoin Do Re Bitcoin Sí, o Do Re Bitcoin Vamos a hablar sobre las fiasas Va a ser una moneda Va a ser una moneda De un cubo ¿Cachai? Van a tener Sus caritas Cada uno de nosotros Va a ser una parte De una carita Sí Vas a poder tirar Que era un dado Pasa a veces Que subo o baja Las acciones Claro Y los vamos a tener Una funny Y un monito de power Y ahí Dependiendo De cuándo Vamos a Vamos a Completar ahí Si la acción En verdad Perdiste todo O ganaste Ya El día de hoy Perdiste todo O Pero me salió Una llamita Estoy contento Por lo menos Por lo menos Por lo menos Oye Saluditos a Jocelyn Romín Que Nos está siguiendo Muchas gracias Muchas gracias Por seguirnos A dos seguidores Según lo que yo veo De los mil Así que si en este podcast Hoy día llegamos a los mil Vamos a hacer un baile De cinco horas Vamos a hacer Vamos a invertir acciones de power En GameStop Eso vamos a hacer Voy a invertir el 10% en GameStop Que podría salir Claro Claro No lo hagan No lo hagan Simon Bolívar Porque Simon Bolívar Está creciendo Es la única guay Que siempre crece Es como En el santuario De Santa Teresa ¿Quién quiere Inventar Si no se acaba Nunca Gracias por tanto Cabrón Gracias por tanto Claro ¿Qué va a salir primero? ¿Handlife 3 O el templo? No Claro Bueno ya sigamos Vamos a las recomendaciones Hay demasiadas referencias Porque también tenemos recomendaciones Con Amorcido Recommendations with Love En esta semanita With Love Ya nos queremos internacionalizar Vamos De boquitito De boquitito Bueno Voy a empezar yo Después llegamos A los redes ascendentes Porque el Max Tiene una recomendación Relacionado al tema de hoy Al tema principal Sí Mi recomendación Que voy a dar El día de hoy Es de un canal De YouTube Llamado Plano de Juego Este canal De YouTube Se caracteriza Porque Empieza A analizar Los videojuegos Desde dos perspectivas Desde las perspectivas Como diseñador De videojuegos Y como fanático De videojuegos Mira Y justamente Entabla conversaciones Interesantes Coloca Bastante Temas de investigación Y son sobre temas Bastante particulares Que la gente se pregunta Por ejemplo Diferencias entre Que es un remaster Y un remake ¿Por qué Super Mario 64 Es mejor que De lo que uno recuerda? ¿Por qué Existe la disonancia En Donkey Kong Country? Entre muchos otros temas Es un canal Bastante interesante Es un canal Bastante recomendado Los videos son Más o menos cortitos Hay algunos que duran Como 10 minutos Y otros que se extiende Hasta llegar A 30 minutos Hay de música De gameplay Entre otros Y analiza Diversas aristas Como digo Y se dedica A documentarse Bastante bien Es un canal Que encontré Justamente En la pandemia Y lo he seguido Y me ha gustado Bastante el material Así que Bastante Bastante recomendado Suscrito Gracias por su recomendación Lo voy a escuchar Lo voy a ver Porque Vamos a escucharlo Luego Sigamos Contigo Tenecan Porque también Tiene una recomendación No Espera No Metaru Yo justo El Tenecan Vino con amor Tenecan Está enojado Tenecan Está enojado ¿Por qué El Tenecan El Tenecan El Tenecan El Tenecan Complicado Especible No te preocupes Todo el tiempo Yo por mientras Puedo recomendar Un canal de YouTube También Porque Estamos en pandemia Y se aproxima mucho Y tú Y el canal Que quiero recomendar El día de hoy Es CB11 O CB11 Como ustedes prefieren Si quieren ser más internacional Para decirlo Y es un canal Que está Enfocado Principalmente A lo que son Los FPS Antiguos Ahora También Han sido conocidos Últimamente Como los Boobershooters Entre los que se cuenta Por ejemplo Doom 2 Duke Nukem 3D Pero ¿Cuál es la Grasa de este canal? Que hay un análisis No sé si un análisis Profundo Pero sí Un análisis Bastante entretenido De qué es lo que hacen Buenos y malos A cada uno De estos juegos Por ejemplo Tenemos Bastante Información Por ejemplo De juegos Como Un juego Que es Indie Estuvo haciendo Hace poco Más o menos Alto ruido Que se llama Ultra Kill Un juego Que yo estaba siguiendo Y que Está muy Inspirado En todo lo que fue Quake Quake 2 Entonces Es un canal No sé cómo puedo Describirlo bien Porque la verdad No se los recomiendo Al final No hay mucho No hay mucho amor Aquí Hay recomendación No Recomendaciones Complicas Recomendaciones Esos juegos Que paciencia Esos juegos Muy bacanes Me gusta mucho Como Ciri Entrega el Conterío Y Eso Punto No hay mucho amor Aquí Hay Recomendaciones Con intolerancia No Oye Antes de que Antes de que Nos vayamos A la mía Que es el Lo que principal Se supone Entre comillas Llegamos A los mil Si Muchas gracias A Pame Cal La Pame La Pame Y la Iris Pame la Cal Hablando de la De la chica Que no pudo hablar De Sonic Muchas gracias Pame Por seguirnos Muchas gracias Muchas gracias A todos Porque llegamos A los mil Seguidores En Twitch Sumamente Agradecidos Gracias Pame Gracias Tengo que ir a comprar Me lo voy a comprar Voy a volver a clase Me lo voy a comprar De repente Metaros Tu Tu señal de audio Se me baja mucho Como que se satura Si Quizás Es probablemente Quizás Mucho Pero bájate O sea Sácate un poquito Eso Aléjatelo un poquito Ahí No Pame Yo te decía Que antes de todo esto Por alguna razón Llegamos al tema De cuando tu fuiste a la radio Y el Metaros Estaba invitado a hablar de Sonic Y no hablábamos de Sonic Hablábamos de Sonic En el otro capítulo Recordando esa cuestión Y ahora parecido Y fue una buena coincidencia Anecdótico Anecdótico Dave CL También nos manda Los saluditos Por llegar a los Mii Muchas gracias Bueno Ahora si Sigamos contigo Max Porque justamente Tienes una recomendación Basado en el temita Que vamos a hablar El tema principal Bueno El tema principal Que vamos a hablar hoy día Teníamos planeado Hablar así exhaustivamente Pero el tema De los De los Bitcoin Y todas estas cosas digitales Nos ganó Que es el juego Fire Emblem Three Houses Que fue lanzado Digamos el año 2019 Creo que el 26 de julio Si no me equivoco Julio Fue en julio Y querían sacarle el 2018 Así que en verdad Fue una Una plaza de varias cosas Pero Ya hablaremos de eso Un poquito más En detalle Un ratito más Lo que yo les quiero recomendar Para las personas Que han jugado el juego Porque es necesario Haber jugado el juego Para entender este Este canal Que es el canal De Chupsi Chupsi Es un canal Dedicado A hablar sobre Sobre todo De Fire Emblem Tiene otros juegos Como el Freysia 776 Y algunos otros Que están por ahí Pero Yo me entretengo harto Porque como yo soy Un acérrimo fanático De la saga Fire Emblem Con este último He estado Más de 300 horas Jugándolo Entonces como que Trato de buscar Combinaciones nuevas Trato de hacer De hacer cosas Más entretenidas De darme Vuelta al juego Un poquito más rápido Etcétera Todo lo que uno hace Cuando te gusta mucho Un juego Se supone Si no soy el único Lo lamento Pero Tiene muy buenas Recomendaciones Te explica el porqué De las clases finales Te explica el porqué Qué tenés que hacer Para desbloquear A ciertos personajes Que son un poco más complicados Dependiendo de los caminos Que tomé en la historia Así que A mí me ha ayudado Caleta Me ha ayudado Caleta Y estoy terrible Suscrito a su canal Así que Más que recomendado Tiene todo mi amor Mi amor lo tiene Por eso lo estoy recomendando Esto no es una recomendación Con amor Es un amor con recomendación Así que por favor Vayan a verlo Los fanáticos de Fire Emblem Porque no solamente Habla del free house Sino que habla De lo antiguo Compara Y hace varias cosas Bien interesantes Eso Esa es una recomendación Con amor Mi amor Maravilloso Tu amor en recomendado Mi amor en recomendado Claro Amor en tiempos de recomendación Bueno Y por qué tiene que ver Porque justamente Vamos a hablar Sobre Fire Emblem Tree Houses Vamos a hablar Un poquito De Obviamente La empresa Que está detrás Del desarrollo Que es Intelligence System Más que Koitekimo Que también Colaboró En el desarrollo Del Tree Houses Y también Hablan un poquito Sobre la música Y como este tema Lo lidera Max Le cedo la palabra Chao Bueno Hay que hacer Hay que hacer Un Hay que Bueno Hay que partir De algo en verdad Este juego Como les venía comentando Estaba planeado Lanzarse Para el año 2018 Pero debido A Si no me equivoco Que sacaron El Warriors El Fire Emblem Warriors Tuvieron que postergarlo Un poquito Porque por temas de venta Obviamente No les iba a funcionar Y terminaron Postergándolo Hasta el año 2019 Si no me equivoco Y acá estoy leyendo Que fue El 26 de julio Del 2019 Si En febrero Si no no Es que lo estoy leyendo El El Bueno Dentro de todo Desde el 2017 Que se estaba hablando Ya del Del Fire Emblem Tree Houses Que en un principio Estaba pensado Para Nintendo 3DS Pero Por una cuestión de Bueno La historia con Fire Emblem Es bien Es bien versátil En verdad Hay que remontar Un poquito A los inicios Cuando se lanzó Para la Famicom Si no me equivoco Hace mucho 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 tiempo De hecho Una de las primeras De las primeras Participaciones Digamos En concreto De Intelligent System Cuando eran Cuando eran un grupito Súper pequeño De personas Fue Fire Emblem Obviamente Comprenderán que Por las gráficas Del Famicom Y todo lo que Conllevaba Era bastante limitado Lo que podían hacer Después ya empezaron a hacer Para la Game Boy No Para la Game Boy Si creo que fue Para la Game Boy Juegos un poquito más Con un poquito más De sofisticación gráfica Pero no fue Hasta el Game Boy Advance Los que hablamos Denante Con la historia Del Silk Sword Que el juego Como que empezó A consagrarse Un poquito más Si no me equivoco El Silk Sword Lo sacaron Como en el 2004 Y después El Fire Emblem Del Sacred Stone Que a mi Fue el primer Fire Emblem Que jugué Bacán y por desgracia Porque es uno De los más malos Pero me gustó igual Pero me gustó Me gustó Caleta Me gustó Bueno tengo Es el cariño Porque no lo volvería A jugar Pero para mi Fue el primer juego De Fire Emblem Por ende lo quiero mucho La música es fenomenal Y Pero el modo De Trataron de hacer Unas variaciones Como de poder Desplazarse por el mapa Que yo creo Que no les salió muy bien Es mucho mejor Los anteriores lanzamientos Que fue el de Sealed Sword Que es la historia De Roy Y no me acuerdo Como se llama el otro Pero es la historia Del papá de Roy Que es Eliwood Que te cuentan ahí Enlazan las dos historias Fire Emblem Destaca igual un poquito Porque en varios juegos Han hecho conexiones Con historias Tanto como De hijos Con padres Que es el caso En particular Bueno De Sealed Stone Y en la historia De Eliwood En el Game Boy Advance Y en el GameCube Hicieron una conexión Bien interesante Con la historia De ¿Cómo se llama? Ike El que sale ¿Cierto? Ike El que sale En Smash Con el Radiant Dawn Que es el que salió En Wii Entonces Bueno Nintendo siendo Nintendo Aprovechó para sacar GameCube Y Wii Y yo el Radiant Dawn Lo encuentro Un juego maravilloso Lleva el Fire Emblem No solamente a lugares Como gráficamente Muy interesantes Sino que Por las gráficas También están súper bien Desarrolladas Tiene una nueva modalidad Que te ayuda A llevar Los personajes No solamente Hasta nivel 20 Que era lo máximo Antes Sino hasta nivel 30 Lo cual era muy interesante Porque tenía Una clase más Después del nivel 20 Tú creo que la última clase Pudí subir como A nivel 10 A nivel 15 Y eran como Tres clases nomás Y después Era la cuarta Que bueno Eran como No sé Estos como Los generales Que eran Los buenos Así como Los human chill Los escudos humanos Después eran como Un no sé Bueno eran Costaneras enteras Y los buenos Se paraban Estaban a caminar Estaban a caminar Así Te voy a matar Y era muy divertido Una Se le dio Harto protagonismo A los arqueros Que creo Que no tenían Mucho protagonismo Y ahí en la tercera Que eran los Marsmen Eran bien interesantes Así que yo Ese juego Lo disfruté mucho También le di como 100 horas de juego A la cuestión Así que Muy divertido Bueno Para contextualizar Para irme a donde Estaba yendo Fire Emblem Casi se acaba Después del Radiant Down Porque El que lanzaron Si no me equivoco Fue el Fate No no Antes del Fate Los que lanzaron Para la DS Fueron desastres de juego Fueron Muy malos juegos Entre ellos Hubo un remake Del Don Salia Mart Del primero Que fue un desastre Fue un desastre De hecho casi Casi quiebra Casi no les dejan Sacar más Fire Emblem Por eso Entonces Para la 3DS Decidieron sacar Como el Final Fantasy 7 Del De Intelligent System Que fue El Fire Emblem Awakenings Que Fue muy alabado Muy alabado Por la crítica Uno de yo creo Que de los mejores juegos De Fire Emblem Porque en fondo Demuestra Perfectamente Lo que uno puede hacer Con el nivel De desesperación Necesaria ¿Cachai? Es como Tawa Tawa tiene que ser buena Y de hecho Tuvo muy buenas Puntuaciones ¿Cómo se llama Lo que hablamos Siempre de las puntuaciones Patito? Metacritic 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 85 Si no me equivoco Estuvo Bien Bien Eso fue lo que gatilló El fanatismo Por el Fire Emblem En el tiempo reciente Sí Definitivamente Porque Esa es que Con el renacimiento Básicamente Claro Fue un renacimiento Porque Como te dije Desde la Famicom Fue pasando Por Game Boy Y no se consagró Totalmente Hasta lo que fue El Game Boy Advance Que es una consola Que vino después De los 2000 Entonces igual Ya es como Harto rato Tirando así Como a la pelota ¿Cachai? A Nintendo 64 No como ni uno ¿Cachai? Entonces como Meo peligroso Pero Eso Y llegamos entonces A lo que fue Después del No me acuerdo Si fue antes o después Del Fates El Fates No me acuerdo Si fue antes o después Del Awakening No creo que fue después Creo que fue después A ver Buscando ahí Mira Pero lo que tengo entendido En la 3DS Está el Awakening Después el Fates Y después el Warriors El Fates Sí, sí, sí Tenía esa duda Pero no, claro No iban a lanzar Primero el Fates Y después el Awakening Si el Awakening Fue el Final Fantasy 7 Ahí me acuerdo Bueno Después con eso Ya volviendo un poquito Más a las pistas El equipo de Intelligent System Como se encargan obviamente De otros juegos muy populares Como lo son Wario Como lo son Paper Mario ¿Cachai? Como son Había otro bien famoso Los Wars también Los Wars Abound Wars Los Addams Wars Sí, pero Addams Wars Es una serie que ya creo que Está mea muerta Es que sacaron dos Nomás en el gameplay No, no Creo que fueron tres Hubo Uno Nintendo Claro Si consideraron Nintendo Son tres Y el DBS No fue muy bueno Porque le quitaron un poquito Yo creo que le quitaron Un poco más realista Y no le fue Ah, sí Había visto eso Yo 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 De Addams Wars Yo también era súper fanático Pero como sacaron dos juegos Pues quedé súper colgados Bueno Porque se parece El estilo de pelea Es muy parecido al de Fire Emblem En verdad Por eso me gusta tanto Sí Tenemos Con tanques en el fondo Eso Max Fan de los RPG tácticos Ya lo tenemos cachado Sí Sí Y me da mucha gracia Porque son tan fome Si te ponía a analizar Los juegos son tan fome Son tan limitados Son tan Pero a mí me gustan mucho Yo lo paso muy bien Es como una jetería Más fácil De una jetería Para gente Todo Era brígido Era brígido Estar en la que tenía Fire Emblem Final Fantasy Tactics Tiene ahí El Advanced Wars Sí Y era un buen momento Para tener juegos tácticos Y había más De hecho me acuerdo ahora Me acuerdo otro Sí Habían otros Había Y los tres juegos Yo Me acuerdo que en la Game of the Pass Los jugué con Emoledor Que está ahí Y todos destacaban Por tener un arte precioso Y una música preciosa Y que de verdad En lo fome Que uno podría pensar De que eran esos juegos Eran muy divertidos De verdad Eran muy entretenidos Y no sé Bueno No sé No puedo hablar De que por ejemplo Dance Wars Tenía una historia Particularmente entretenida Pero sí Recuerdo que Era Por ejemplo Yo era el Fantasy Tactics Advance Yo recuerdo fácilmente Haber gastado 100 120 horas Sí Eso era lo que Yo me acuerdo Que Advance Wars Por lo menos Lo que yo me acuerdo Y yo también jugué Harto ese juego La historia era bien Voy a matarte Porque tengo armas nucleares Es como Bien 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 simple En términos Uno se encariña Con los personajes Obviamente Porque Yo siento Que están bien trabajados Digamos Cada uno tiene Su personalidad Bien definida Y en el segundo De Game Boy Las personalidades Están un poquito más Como Se abondan un poquito más En las personalidades De cada uno Lo que hace que uno Quiera un poquito más A los personajes Pero Fire Emblem Mejor desarrollo De personajes Creo yo Y de historia En general Sí Igual El Advance Wars Fue el proyecto De uno de los que Trabajó En Uno del equipo Cototo Digamos De los que Trabajó En Intelligent System Que ha trabajado En Art of Fire Emblem También Pero que fue como Una idea Fue como Oye Podríamos hacer esto Como tomemos la idea El Fire Emblem Y hagamos esto Acá Como te digo Un Fire Emblem Con Podernísimo Claro 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 En el fondo Advance Wars Tenía Tenía Mucha más O sea No sé si mucha más Pero tenía Super personalidad Estaba súper bien Cimentada Y le fue súper bien ¿Cachai? Hasta que después Quisieron hacer Como ese remake De la DS Que como que Cambiaba todo el paradigma Y ya no era algo Como entretenido Sino que cayó Dentro de toda esa Moda Que ocurrió Como a principio La segunda mitad Del 2005 Donde todo tenía que ser Realista En el mundo De los videojuegos ¿Cachai? Con Gears of War ¿Cachai? Todo el mundo se acordó De la versión realista De Bomberman ¿Cachai? A todo el mundo Le empezó a importar La gravedad Como que la gravedad Era importante ¿Cachai? ¿Cachai? Claro, no puedes saltar Cuatro metros No sé cuándo se le puede No, ¿por qué Si estáis jugando videojuegos? Porque no quería Escapar de la realidad ¿Cachai? Claro, quería sumirte Mal a la realidad Quería jugar Realidad con bugs Eso es lo que quería hacer Exacto Bueno Estábamos hablando De la 30 Sí, sí La 30 Sí, no, no Sí, estaba Haciendo saltos para allá En el estricto rigor El orden fue Awakening ¿Cierto? El que le da Un poco la La revida Por así decir A la saga de Fire Emblem Fates Warriors Y como le había dicho El Fire Emblem Free Houses Estaba pensado para 3DS Pero se topó con el Warriors Así que tuvieron que replantearlo Para Switch Que era la consola que estaba sacando Y seguramente Nintendo Ahí dijo como Oye, sáquense uno Por lo menos Para Switch Si ya le fue bien En la 3DS ¿Para qué seguir Abusando un poquito De la suerte? Y yo creo que Fue una buena decisión Porque en la Switch Igual uno explota Realmente La modalidad de juego Que basada En los antiguos Fire Emblem Te da Un abanico De posibilidades Que te llevan A otros lados Donde tú Hay un monasterio grande Donde tú podías Explorar Podías hablar Con los personajes Y todo esto En paralelo O sea Y todo esto Mientras estás haciendo El tiempo Para llegar a las misiones Principales Entonces hay mucho tiempo Que tú no pasás jugando La modalidad Fome que digo yo Que es como el ajedrez Sino que pasás Explorando Generando Vínculos Con los personajes Te vais cariñando Caletas Sobre todo porque Está bien basado Como en En la clase Como alta Medieval Por así decir ¿Cachai? Eran como Fantasía medieval Sí, claro Entonces son como No sé Señoritos bonitos ¿Cachai? Y típico que está El rescatado Así como El del pueblo Subversivo Rescatado ¿Cachai? Que después Como que quiere Como limpiar El nombre De su etnia Y la cuestión Típico anime Es como típico anime ¿Cachai? Pero está bien Está bien planteado Porque en el fondo Hay personajes Que parten De la nada Muy sacados De la Literalmente De la nada En los cuales Estoy todavía Encariñando Mucho Encuentro que está Súper bien hecho El hecho De que podáis Hacer como Los soportes Entre los personajes Se vayan dando No por la batalla Sino por cómo Se relacionan Fuera de Que es una cuestión Súper real ¿Cachai? Si en el fondo Uno se hace amigo De las personas No necesariamente En el haciendo Sino En los momentos De relajo ¿Cachai? En el viviendo Claro Como los equipos De trabajo Como que Oye Vamos a almorzar juntos Y ahí se empezáis A formar Como tus lazos De amistad ¿Cachai? Si Oye Me gustaría Hacer Me gustaría Comentar dos cosas Que es curioso Que creo que El tercer juego Que hablamos Que bueno Es un patrón Bastante común En los RPG Que partieron Siendo muy famosos En Japón Digamos Que lo mismo Que pasó en el Drago Pues Que lo mismo Y ya como Por la sexta Séptima Octava entrega Recién se vuelve Famoso En nuestra parte Del mundo Digamos O sea Una cosa Que tienen Como varios RPG El Final O sea El Final Fantasy El Fire Emblem Que se hizo famoso Acá Fue el sexto Si no me equivoco O el séptimo Que fue Fue el de Roy Por el Silk Sword Que llegó acá Justa Y tú Yo no Cuando lo querías Para emuladores Claro Cuando uno lo quería Buscar para emuladores Tenés que buscarlo Como Final Fantasy Final Fantasy O sea Fire Emblem 7 Porque el nombre Hubo un nombre En que nunca Se tradujo Al 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 Inglés Al español Ese es un dato Bien curioso De no mal Que lo Y lo otro Que me gustaría Ir a calcar Es que Yo creo que Una de las razones Ya vamos a llegar Al tema de la música Pero una de las razones Porque yo creo Que la música Destaca un poco Más también Es precisamente Porque está en la Switch La Switch es una Por mucho que en la 3DS Hayan juegos Con muy buena música Como son los Monster Hunter Como son los Pokémon Como son los Fire Emblem Yo creo que Mucha gente Que juega en 3DS No le prestaba Tanta atención A la música ¿Cachai? Entonces El hecho de que Lo habían sacado Pero El hecho de que Lo habían sacado La Switch Que si viene Una consola Que igual La podéis jugar En la mano Harta gente También la juega En la televisión Para tener esa opción Sí, ahora Igual Me imagino De la música Damos un segundo Es súper cortito El tema de la música En los Fire Emblem Es bien Cumple un canon Bastante Bastante Como tradicional Siempre Que es que La cuestión Tiene que ser épica La cuestión Tiene que Tiene que Hacerte querer Ir a Ir a pelear Con alguien ¿Cachai? Ir a enfrentarte A la cuestión ¿Cachai? Y en el Yo me acuerdo Que en el The Sacred Stone Lo que a mí más me gustó Fue la música De hecho yo me ponía El Game Boy Advance En la oreja Para escucharlo Porque One Era una guaya Así como Oh la guaya Inspiradora Oh la guaya Oh la guaya Oh me motiva Esta cuestión Y una cuestión Que en los Fire Emblem En todos los Fire Emblem Me ha pasado Todos los que he jugado La música Siempre hay un momento En que Oh que buen tema Que buen tema Y en el Free Houses Bueno como hay una chorrera De temas Creo que son como Déjame cachar Son Son un montón Son como más de 50 Son una guaya ridícula Son una guaya Bueno ¿Horas de música? Hay un No no 50 temas por separado Yo creo que por temas de música Ah ya 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 Una hora Una hora y cuarto A ver ¿Por qué me lo traigo? Yo me lo traigo Yo me lo traigo Dependiendo Si está lloviendo O si está Dentro de la pelea Cachai Que como que en el fondo Es el mismo tema Pero con otros instrumentos De repente más orquestados Cachai Ya Entonces Claro Podéis como sacar Incluso como 4 horas de música Si es que lo pensáis así Sí Y es un detalle Súper interesante Ahora sí me da Perdona que tenía que aclarar No 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 En el fondo igual Lo que voy a decir Es que Yo me he dado cuenta Dentro de los pocos Que conozco De Fire Emblem Que sigue una temática De identidad A nivel musical Muy En la línea de Dragon Quest En el sentido de que Está El Tema De Fire Emblem Que es como No me Probablemente Yo no me sé Cuál es el nombre Es el tema principal De Fire Emblem Y cualquiera que haya jugado Smash Lo ha escuchado Cachai Y es el tema Que es probablemente La constante Que se ha mantenido A lo largo De toda la franquicia El tema de Fire Emblem El tema ¿Qué es el tema? Cachai ¿Tu cartel ¿Cómo se llama? ¿Qué? Fire Emblem ¿O no? No, no Es que tiene un nombre Tiene como himno Algo Es como el main theme De Fire Emblem Sí, es el main theme Pero sí tiene un himno Ya te lo voy a buscar Al momento así ¿Decrest of Flames? No sé No, porque Decrest of Flames Ese es del menú El concepto El concepto Decrest of Flames Es solamente Del Del Free Houses Ah, ok Que es como Dentro de la Max Cachai Como Que toda la Orquestalización Que tiene Fire Emblem Toda la musicalización Que tiene Fire Emblem Es una épica Cachai Medival Fantástica Que te va presentando Todo esto Oye Max Dime Perdón Bueno Hablando de todo Lo que tú estás mencionando De como toda esta musicalización Que tiene el juego Que te lleva Todo a la A lo fantástico A lo épico Incluso me imagino Dentro del Fire Emblem Entre Houses Donde hay Mucho tiempo Neutro Cachai De sociabilización ¿Dónde cae dentro De todo esto? Han podido ir a un sauna Con tu estudiante El loco Es perfecto Sin invitarlo a comer Yo me acuerdo también De que hubo un tema Bueno Fue un tema De harta controversia Cuando se censuraron Las interacciones Que tú podías tener En el 3DS Cachai Ahí hay un punto importante Ya pero Hay un tema De localización Que también Que no se tradujo Muy bien En un principio Pero yo igual Aparte de todo eso Yo te iba a preguntar Dentro de toda esta Cosmovisión Que es Fire Emblem ¿Dónde cae El Mirage Sessions? El crossover Que tienen con personas Ah bueno Mira Lo que pasa Es que los javos Que mandan Lo primero A mi me dio Mucha curiosidad Cuando jugué Fire Emblem Es que todas Las animaciones Todas Todas las animaciones Eran muy parecidas A las animaciones De personas Muy parecidas Ya Brígidamente Muy brígidamente Yo estuve buscando Caleta Si es que encontraba Alguna relación Pero no he encontrado Ni una Pero yo estoy seguro Que tiene una Una Estudio ¿Será porque lo hicieron Con Con Coi Coi Tecmo Coi Tecmo Sí No sé si depende de eso O depende de la ilustradora Es probable que dependa De la ilustración Pero Paul Pakachu O Mao Yamanaka Ahí habría que buscar Lo encontré hace poco Por eso no lo busqué bien Pero Pero sí Existe una Yo estoy seguro Que existe una Recorrelación Con Persona 5 Sí Lo que tiene es que Persona No cacho muy bien Porque un amigo Una vez me lo trató De explicar bien Este tema del Mirage Session Pero tengo entendido Que Persona Tiene como una Sub franquicia Que se llama Shin Megami Tensei También No 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 Al revés Al revés Al revés Es que está Shin Megami Tensei Que es como el RPG Y después viene Persona Que está En paralelo No es como sub Sub como paralelo No de que hay que Sub paralelo No de que hay que Shin Megami Tensei Es para Es una sub De Persona Porque si no Alguien te va a pegar Sí Alguien 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 Quiero pedir Quiero pedir Disculpa A nivel de No por razón De mi Eso pasa Cuando no leemos La pauta No No fuimos Pero el tema El tema es que Tú jugaste Eso Dentro de tu Gusto Por Fire Emblem Te diste la oportunidad De probarlo Más Cómo viste Cómo se sintió O sea Tenía alguna impresión De cómo Se interpretó La música De Fire Emblem Como esa identidad Música Épica De Fire Emblem En un contexto Completamente diferente Como lo verás A ese juego Sí De Coi Tecno Y una de las cosas Y una de las cosas Que hay En uno de los videos Que yo posteé En la pauta Que es una cuestión Bien interesante Es que la música Es que la música Que hace Que le tocó A este hombre Que se llama Hiroki Morishita En algunos temas Que creo que hizo También En Shadows of Valencia Que es un Fire Emblem Que yo no he jugado Lo estoy revisando Fates Le hizo la música También a Fates Y a la Awakening Pero no No era el compositor Que estaba encargado Bastante De los De los grandes éxitos De Fire Emblem De 3DS No En ese caso Creo que Yuka Suchiyoko Ha participado En todos los Fire Emblem Y últimamente Se dedicó A ser la supervisora De sonido Y realizando Arreglos Juntamente Colaborativos Y No En este En este No estoy seguro De hecho Si participó Porque el que Se encargó Del director De sonido Y la Y gran parte De la composición También fue Takeru Kanazaki Entonces Entre Takeru Kanazaki Y el Hiroki Morishita Hicieron toda la Musa Todo lo que tiene que ver Con ambiente sonoro Todo 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 Lo del juego Y Y es curioso Porque a pesar De que cambió El El encargado Digamos De las composiciones Todo Tiene un Un Muy Un gran Respeto Por lo que era La música Antes del Fire Emblem Y tú lo escuchás Igual Lo que más evidencia Eso Es que el tema Principal Tiene La versión Del Fire Emblem Pero lo tiene En menor Y uno dice Porque esta cuestión Es tan épica ¿Por qué esta cuestión Es tan increíble? Y es justamente Porque la progresión De Acordes Que se usó De una cuestión Asociada bien A lo épico Y el tema Originalmente Está en mayor Y el buen Lo hace menor Así como Para decir Como tú ¿Cachai? Esta cuestión No ha cambiado Claro No ha cambiado Esta cuestión Y una cosa Interesante Dale Dale Léelo No Es que decía La PMK Lo decía El toque Mira Es más Un persona Que el Shin Megami Tensei Y dato free El TMS Tiene las iniciales Al revés Del Shin Megami Tensei Sí Es que claro TMS Mira El Shin Megami Tensei Es un RBG Más central Lo paranormal Y en lo espiritual ¿Cachai? Y en el horror Que data Del Super Nintendo Ahí como Algún día Podríamos hablar Tenemos que llamar A alguien que sepa De Shin Megami Tensei Y hacer un especial De Shin Megami Tensei Sí Pasa que hay Un enredo enorme Porque hay Personas Que dicen Como personas De hecho creo que Personas 3 Lo dicen Que es como Personas 3 Shin Megami Tensei Sí Que ahí ya Partió la división De las dos cosas Claro Bueno La próxima semana Traeré la pizarra Entonces Empezaremos a hacer Claro Claro Paranoico No Pero es que mira Esta wea Espérate Ya estamos a febrero Oh Primero de febrero Primero de febrero Oh Feliz inicio de mes Cabrón El bloque Perfecto Uno de los fenómenos Uno Perdón Dilo para tú Dilo que querías Sí Ah bueno Antes de continuar Max Britox Papu Dice que confirma Que el Treehouse Tiene tremendos temas El tema principal Va súper bien Con la temática De la historia Sí Sí Está perfecto Ahora sigue Más Te apuesto que le pasó Lo mismo que le pasó Es que es la hora Es la hora Donde Ahora sí Por ver así Tan especial Acámosla 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 Relojito 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 Esa es la cábala Del programa Ya Tenikan 2 Cuando nos estamos Pasando de la hora El Tenikan se sale Lo que pasa Es que Te cortaron la hora En el cine Entonces Te estoy corriendo Y le recortaron Le doy un Tenikan bomba Oye Muchas gracias Por seguirnos S-K-C-A-D-G S-K-A-G S-K-A-G Gracias S-K-A-G Oye Bueno Yendo un poquito más A lo que es nuestro fuerte Que es lo de la música Yo les puedo decir Que pasa un fenómeno Bien curioso Porque este par De grandes compositores Y directores de sonidos Que fueron Taquero y Hiroki Hicieron un experimento Bien interesante En el tema principal Que uno puede escuchar Del Fire Emblem Treehouse Ahí Está compuesto Podríamos decir Como de tres partes Cierto Que son como el verso El precoro Y el coro ¿Cachai? Que en esas tres Grandes Estrofas Por así decirlo Se basa Yo creo que la mitad De la banda sonora Del juego ¿Por qué pasa esto? Porque en el En el Ponte tú Cuando estáis Yendo a hacer Los lazos Digamos Con los alumnos Y toda la cuestión Te suena Un tema Que está en tres cuartos Otra métrica A diferencia de otros Pero que es la misma melodía Que el verso Cuando estáis peleando Te suena El precoro Y cuando hay momentos épicos Te suena el coro Entonces uno está Todo el rato Estáis todo el rato Escuchando lo mismo En diferentes versiones Y es una cuestión Muy épica Porque en el fondo Estáis todo el rato Relacionado Con el core ¿Cachai? Con el núcleo Del Del espectro sonoro Del juego ¿Cachai? Y esa cuestión Yo la encontré Cuando yo la entendí ¿Cachai? Porque dije ¿Por qué esto me suena tanto? Y empecé a escucharlo Y fue como Ah, pero esto Del tema principal ¿Cachai? Es súper interesante Es muy interesante Porque no solamente Aparece en momentos tranquilos Sino en momentos Donde en verdad Es necesario Que ocurra ¿Cachai? Cuando tú te sentías así como Wow, weón Malo Te voy a matar Maldito Así Y le dais a partir Su madre Como corresponde Y te matas La unidad Y estáis escuchando El coro Y te matas No, pero estáis escuchando El coro ¿Cachai? Y el tema principal Es terrible pegote Weón Es súper pegote De hecho Si no lo han escuchado Escúchenlo Porque de hecho La versión de Smash De Super Smash Es perfecta No encuentro porque es perfecta Le hicieron súper bien La mina que canta Lo hace Pero increíble 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 Nada que decir Ese era un dato Es interesante Sí, pues Es súper interesante Porque no sé Si hemos hablado Mucho de Leitmotiv En el programa Muy poco No sé No sé si lo hemos Hemos tocado Ese recurso musical Que Creo que Una de las primeras veces Que me di cuenta Del tema de Leitmotiv Fue con el Undertale Y después fue como Bueno, está en todo En toda la banda sonora Están las mismas canciones Desde el menú Hasta el tema final Del juego ¿Cachai? Y bueno En los Fire Emblem También pasó lo mismo Después me di cuenta Que en otros juegos Que había jugado Pasaba No tan groseramente Yo creo que El Undertale Fue uno de los primeros juegos Que lo hizo así como Groseramente Como decís tú Así como Del 70% De la banda sonora Está compuesta De las mismas Dos o tres melodías ¿Cachai? Sí, sí, sí Pero es un recurso Bueno, es como Un arma de doble filo Porque en el fondo Te puede salir tan bacán Como que te aburra ¿Cachai? Entonces igual Hay que ser cuidadoso Con respecto a eso Yo encuentro que Todo y Fox El One es tan genio Que es capaz de hacerlo ¿Cachai? El One sabe perfectamente Cómo funciona su juego Porque el One Lo hizo todo él Prácticamente ¿Cachai? Entonces claramente A él le funcionó De esa manera Y fue como ¿Voy lo voy a dejar así? Y nadie me va a decir que no ¿Cachai? Y en el Delta Run Pasa lo mismo ¿Cachai? Y en este juego en particular Fue una apuesta súper sabia Encuentro yo Por lo que les decía Porque en el fondo Estáis todo el rato conectados Con el tema principal ¿Cachai? Que ni siquiera es el himno El pa-pa-ra-pa Que ni siquiera es ese ¿Cachai? Y es súper interesante Es súper interesante De analizar De hecho Si en algún momento Las personas que nos están escuchando Obviamente quieren escuchar En la banda sonora Van a escuchar Muchos fragmentos Que les van a sonar parecidos Al tema principal Y es porque está hecho Adrede ¿Cachai? Porque en el fondo Hay un leitmotiv Que quiere hacer una conexión No que las cosas funcionen Por separado Sino que es parte de todo ¿Cachai? Que la historia también Te sitúa también En un contexto Digamos De un continente Donde todo pasa al medio ¿Cachai? Y no importa para donde vayáis Todo siempre se queda en el medio Entonces Está todo como Conducido A que todo el rato Estáis en el núcleo De la cuestión ¿Cachai? Y es súper interesante Es muy muy interesante Les recomiendo Otra recomendación con amor Vayan a YouTube Pongan la lista De cuatro horas Del Fire Emblem Through Houses Y se escuchan Toda la cuestión Porque es un Muy grato Yo lo estuve escuchando Harto Es decir que yo Lo estuve escuchando Harto Y la melodía Que se me quedó pegada Era esa Que creo que es Como una de las principales Del tema El coro El coro Sí, pues el coro Sí, oye Y eso lo escuché Como un tema Fácil Bueno, bueno Oye Mandamos saluditos A los que están Siguiendo Gracias a Japs 30 Agua Abra 94 Dang Next Farron 13 Que te manda saluditos Max Saludos Sí, ahí justamente Dice que con el leitmotiv Le pasó con Kingdom Hearts Que son temas Que se le repite bastante Y Pame Justamente consultó Que es distinta La versión de Smash Del tema Y le respondieron Que sí Es más épico Sí, la versión de Smash Es más épico Y está pensada Para que dure el doble De lo que dura La versión original La versión original Es súper corta Dura que en el minuto 30 La gracia que tiene La versión del Smash Es que te pone El tema en menor Entre medio Te hace un puente Y te pone Y uno dice Como Ah, porque suena tan épico Sí Bueno Saluditos también Scamander Gameplays Que también nos está siguiendo Muchas gracias Muchas gracias A los que nos siguen Sí, no sé Y perdón De antemano Porque hace un rato Dijeron que Perdón Perdón Ya pasó Ya fue De historia Nos juzgará En su momento Eventualmente Vamos a tener que hacer Un programa Eventualmente Vamos a tener que hacer Un programa De personas Yo pensé un capítulo Fe de ratas Fe de ratas Eso es la dura Eso van a quedar Para el bonus Del DVD Ah, ya No, vamos a tener que Corregir todos los condoros Que nos mandan Y bueno A todo esto El Fire Emblem es el Fire Emblem Más vendido En la historia De Fire Emblem Sacó 143.130 copias Creo que los primeros meses Cuando Que salió en Japón Así que En Estados Unidos O sea, en Estados Unidos Perdón En el Reino Unido En Inglaterra Fue el más vendido En la semana Que salió Fue el más vendido Y en tu opinión Max Y en total Ha superado Las 800.000 Las 800.000 Copias vendidas Digitales Oye Max Y en tu opinión Como alguien que ha jugado Mucho Fire Emblem El Contraic Es un muy buen Es una evolución Del género Es una evolución De la IP ¿Tú creís que Es el mejor? O sea, objetivamente Más allá de Sí y no Sí y no Lo que pasa es que Es difícil comparar Fire Emblem Antiguos con este Por el simple hecho De que este te ofrece Una modalidad de juego Muy distinta ¿Cachai? Así como los otros Fire Emblem Eran solamente El jueguito de ajedrez Y pegarse Y sacarte la chucha Y ver como los guanes Discutían entre medio ¿Cachai? Y la historia Se iba desarrollando Este te ofrece Una gama de posibilidades Va muy amplia ¿Cachai? Que yo creo Yo creo En lo personal Que es incluso Donde tú más Inviertes tiempo En las misiones Que te dan En explorar En hablar con los personajes En estar muy pendiente De qué cosas te dicen Porque si no hablás Con ellos En cierto momento Ya no podés volver A desarrollar Tus vínculos afectivos ¿Cachai? Entonces Para las personas Que les gusta mucho Como el generar Así como lazos El entablar Así como relaciones Porque una de las gracias Que tiene este juego Es que al final Tú puedes elegir Con quién pasa El resto de tu día ¿Cachai? Y también Es importante destacar Que el juego Tú puedes elegir Si el personaje Baile Puede ser Mujer u hombre Y dependiendo De las dos cosas Hay personajes Que van a tener Más afinidad Contigo que otros Entonces igual Te habla Un espectro Bien distinto Y obviamente Que van cambiando Las personas Con las cuales Tú puedes pasar La vida De hecho Al final Cuando te muestran Los créditos Como en todos Los Fire Emblem Te cuentan Lo que hacen Los personajes Después de lo que Pasa en el juego ¿Cachai? Hay una versión Dedicada a cada Uno de los finales Que tú vas aquí ¿Cachai? Que es Es como película De chanteras Claro Que uno De los De clases Y ahora Es ingeniero Es ingeniero Comercial Trabaja Como el chofer De Uber Por estar En gran medida Es lo que Te va a volver A hacer jugar El juego Otra vez ¿Cachai? Es como Ya Me casé Con esta mujer Me casé Con este hombre ¿Qué pasa Si me caso Con este otro? Va a ir para allá ¿Cachai? Y va a jugar Todas las cuestiones Porque Es como Tener 20 parejas Distintas Es una cuestión ridícula Y cada persona Que tiene una personalidad Entonces lo que hace Es que Dependiendo de Cómo Vaya Haciendo las cuestiones Al final Te encontráis Con el lado cariñoso De una persona Como súper hostil ¿Cachai? O súper agresiva O te demuestra No sé Esas cuestiones Que a los fans Nos encanta ¿Cachai? Que hay muchos fanservice También Pero igual Eso tampoco Eso es muy de juego Japo O sea Igual Eso O sea En el fondo Este Fire Emblem Está más cercano A Sims Que a XCOM Una cosa así Oye Relacionado Dice que son Muchas historias El OST De Fire Emblem De Three Heroes Es espectacular Acá lo escuchamos Al momento De jugar Catán La guerra Es inevitable Y la BAM También dice Depende de cuánto Te guste chipiar Personajes Sí Bueno Es un otome Es un otome Constante Una de las cosas Que a mí Me molestó Un poco Y tengo que ser justo Con los otros Fire Emblem Es que Hay muchas clases Al final Que uno no termina usando A pesar de que hay como Cinco clases distintas Y bueno Una de las gracias que tiene Es que ningún personaje Está condicionado A hacer algo en específico Tú puedes guiarlos Para que sean Las profesiones que tú quieras Que antes no se había dado Antes un personaje Tenía que ser O espadachín O Brawler ¿Cachai? O golpeador O pegar hachazos ¿Cachai? O ser arquero Ahora tú Cualquier personaje Puede hacer la cuestión que quiera Obviamente Sus habilidades van a crecer Condicionándote para algo Pero tú podías hacer Lo que queráis ¿Cachai? Pero hay muchas clases Que se dan al final Que no usáis nunca Que son súper Súper poco utilizables Y muy poco llevables A las estrategias Como que van perdiendo Cosas más De las que ganan Ponte tú en el Fire Emblem Radiant Dawn Que es el de Wii A pesar de que Claro Las clases están un poco Condicionadas Los arqueros al final Van a ser bacanes Los caballeros Van a ser bacanes Todos van a ser bacanes Al final Y esa cuestión Le da un toque De querer seguir avanzando El personaje Hay personajes que se quedan Abajo y uno dice Como ya Afinal lo voy a volver a usar Y esa cuestión No me gustó mucho Porque en el fondo Las últimas clases No te aportan Sino que Como que te quitan cosas Entonces están un poco De más Yo ahí no sé muy bien Qué es lo que querían lograr Con respecto a eso Obviamente que hay Uno a todos Tres clases Que son bestiales ¿Cachai? Pero si no usáis esas No las usáis Entonces es como ¿Para qué? Como que siento que ahí No estuvo muy bien pensado Eso creo yo ¿Cachai? Ahora para lo ambicioso Que es el juego Siento que un detalle Súper mínimo Y otra cosa Que lo que a mí Me molestó mucho Fue que los finales Entre mujeres Entre mujer y mujer Existen Pero al final Hombre y hombre Solamente hay uno Siendo que Hay tensión ¿Cachai? Con varias Parejas Del mismo sexo ¿Cachai? Y a mí me molestó Porque es como Ya Quizás yo no lo quiera hacer Pero ¿Cachai? La papá me dice Como claro Si te gusta chipear personajes ¿Por qué no pueden ser Dos hombres juntos? ¿Cachai? Eso es lo que a mí Me llamó un poco la atención ¿Por qué mujer y mujer sí? Y hombre y hombre no ¿Cachai? Claro que Porque Japón Y ni siquiera Porque Japón Porque Nintendo Nintendo Y Distribución Internacional Si el juego Fuera exclusivamente Para Japón Podréis Probablemente Chipearte Hasta contra Las paredes Hasta contra Las rocas Sí Todo Pero lo mejor De todo Es que ningún Personaje Bueno Salvo los que van Pereciendo en el camino Por una cuestión Que no los podía evitar ¿Cachai? Podís terminar Con cualquiera Y esa cuestión No, pero no voy a decir ¿Cien? Pero Esa cuestión Es divertida ¿Cachai? Que en el fondo La gracia de terminar El juego muchas veces Es que el final Siempre va a ser distinto ¿Cachai? Ah, ya Por el término de la pelea En sí ¿Cachai? Porque son cuatro caminos Que podéis tomar ¿Cachai? En los cuales Dos se parecen bastante Pero El final siempre va a ser Una cuestión que tú elijas Y distinta Y eso lo encuentro Muy genial Sobre todo porque Como dije al principio Son personajes Con los cuales Tú vayas a generar Una afinidad igual Aunque no te gusten ¿Cachai? Porque te puede gustar mucho O lo terminas odiando Y igual va a tener Un desarrollo que te va a gustar Entonces vaya a decir Como Me cae mal Pero está bien desarrollado ¿Cachai? Es una cuestión Netamente de gusto Entonces Y eso igual Se había preparado antes Con el Con el Awakening Donde podéis elegir Una de las dos casas ¿Cachai? Hay que tomar como Dos destinos ¿Cachai? Y ir con los japoneses Sí, sí Y este es bastante parecido La única diferencia Es que los tres destinos Están siempre Chocando uno con otro Se devuelven al mismo punto Chao Así Oye Aprovechamos de saludar A la gente que también Se sigue su Se sigue Nos Pasa a seguir Sí, le iba a decir eso Nos pasa siguiendo Gracias Daniel Game 231 Sinus 42789 Beto Trip Que también Pasó aquí A seguirnos Darnes Farrón 13 Dice Max ¿Qué opinas de los títulos De 3DS en general? Y la paga me dice Hoy no sabía de los chips Yuri Pero no ya hoy En el Awakening Siempre quise que el Pegasus Knight Estuvieran juntos Mira, los de 3DS Yo los de 3DS He visto El del Awakening Vi un gameplay Porque necesitaba entender Algunas cosas Nunca lo jugué Y el Fates Nunca me lo recomendaron Entonces no lo he jugado Yo estoy al día Con los de 3DS Yo como me compré La 3DS Jugé Pokémon Y la vendí La misión era Ponerme al día Con Pokémon Vendí el Charizard En algún momento Vendí el Charizard Y no, se lo pude Volver a mi hermano Y bueno Me quedé al día Creo que se puede Bajar para la Switch Igual Así que yo creo que Eventualmente Los voy a jugar El único drama Es que después Del 3Houses Es un antes y un después Del Fire Emblem Como que los otros juegos Te quedan un poco cortos Te quedan un poco cortos Y esa cuestión Como que Es penca Pero es bacán Porque si sacan otro Fire Emblem Me tinca que va a ser Una cuestión así Quizás la historia No te guste Pero si conservan Esta modalidad Va a ser un juego Que vais a disfrutar Igual O sea Bueno Yo igual me doy cuenta Que Ahora están poniendo Mucho más énfasis En los personajes Más que en la historia Porque según Lo que me contás tú Con tantos personajes Obviamente Tú empiezas A tener favoritos ¿Cachai? Y empiezas Siempre a A irte Hacia Como Empezas a gravitar Hacia personajes Por ejemplo Yo todavía me acuerdo En esos tiempos Cuando recién venía saliendo El Fire Emblem Y nosotros veníamos preguntando Ya A ver ¿Cuál es tu jugando? ¿Cuál es tu waifu? Yo me acuerdo que La Bernadetta A mí Yo vi todos los personajes Yo vi la Bernadetta Que era La que tenía a Tutu Y era pelito corto Y yo dije Mmm Y después caché Cómo era de personalidad Y dije Mmm Si jugar este juego Yo probablemente Le prestaría más atención Pero no, pero jugué Así que ahí estamos A la espera Ahí el Max Me lo va a prestar El Fire Emblem Ah, pero no es tuyo No, no, no tengo digital Si no, feliz te lo paso Ah, qué fobio Me pasó Me pasó que A medida que iba desarrollando La historia Claro Está Bernadetta Que es un personaje Súper icónico Dentro del mundo Y es un personaje Súper OP también Entonces como Igual de alguna u otra manera La voy a terminar usando ¿Cierto? Pero Hay otros personajes En el DLC también Que se suman Que aportan caleta Al 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 Como Porque el DLC Aporta como 4 o 5 personajes Si no me equivoco Igual te encariñáis con ellos Porque en el fondo Igual están ligados Con Con la historia Y Y como te digo A medida que vais terminando Te vais queriendo conocer Qué es lo que pasa Qué es lo que pasaría Si te caes con esta persona O si maximizáis El El soporte con esta persona Es súper interesante Yo llegué Vi La primera animación Y fue como ya Yo me quiero casar con ellos Fue Voy a hacer todo Voy a hacer todo Para que me quedes con ellos ¿Cachai? Se acuerdan Con hace 20 minutos Y ya quiero Protegerla Y los mataría A todos ustedes Y a mí Y en el otro Y en el otro Fue como Ya me casé con ella Perfecto Ella me llamó mucho la atención ¿Cachai? Y después fui hombre Y después fui mujer de nuevo Y empecé a ir variando las cuestiones Entonces bien divertido Y dudaste de tu sexualidad Pero por supuesto Y Es que uff Es que esos muslos papito No Y lo divertido Es que Claro Pasa que Que no es como Que uno se queda con una waifu Uno termina como Adoptando Es como un harem Como que termináis Quiriéndola a todas Y a todos Es muy divertido ¿Cachai? Yo en el personal Me encariñé con casi todo No hay ni un personaje Que no me gustara Porque Como te digo Son personalidades Muy bien trabajadas Y en las cuales Uno igual se identifica un poco ¿Cachai? Sobre todo porque son adolescentes ¿Cachai? Entonces como que uno dice Como Oh yo fui igual de weón ¿Cachai? Oh yo fui así de estúpido ¿Cachai? O con algunas cuestiones así Entonces uno igual Se termina identificando En muchos personajes Sí Oye Pasándole los comentarios Beto Tripp dice Nada se compara con la impotencia Que sientes al perder Un buen personaje En el modo clásico Están comentando también Que hay una tercera ruta A lo cual Los tienes casi todos Yo siempre he jugado En el modo clásico Con los antiguos Antes no te dejaba elegir Entonces yo siempre He mantenido eso Beto Tripp dice Aguanta la bi-personalidad Climática de Constance Yo con el sol Me pongo igual Dice Sí Bueno No le voy a spoilear Pero sí Un personaje que cambia Los estados de humor Dependiendo de si es de día Si está en el exterior O está en el interior Entonces uno dice como Pura la wea es cierto Cuando uno está así Chicharrado Cuando uno está en 37 grados Y Dagnes Farrón te pregunta ¿Qué opinas sobre el nuevo Fire Emblem 35 aniversario de Switch? No sé si lo has jugado Eh... No Se lo he jugado No, no No caché ¿Qué quedó ahí entonces? Lo voy a averiguar Pero no Seguramente pasó hace poco Porque no No había estado Abrele Ni siquiera se enteró Que había Están hablando ahora Yo no he firmado eso Es que es una edición Que sacaron Del 90 creo Adaptada para la Nintendo Switch Por eso el 3 del 35 aniversario Lo estoy viendo Está hermoso A ver, a ver, a ver Está muy lindo A ver La última pregunta Uy, igual ya deberíamos ir terminando Sí Pero ya la última pregunta ¿Qué opinas de Fire Emblem Heroes? Espera, espera, espera Perdón, perdón, perdón Mira Lo que me pasa con los Heroes Así como los Hyrule Warriors Como que me terminan aburriendo un poquito La modalidad es un poco Es fanservice Sí Es un poco más fanservice Me Como que me No Lo personal no son juegos que yo jugaría A pesar de que De que claro Ahí Los conceptos de arte Cambian un poquito Y hay personajes que se ven mucho más kawaii Que a mí no me gusta Porque la gracia De arte de los personajes Eran que era terrible Eran como chor Eran como Como afectados por la guerra A los chingeki Entonces como que Uno aprende Uno aprende a querer la belleza De otra manera Y en el Heroes Como que los kawaiizan demasiado Siento que es demasiado Para un público Que no ha jugado tanto los juegos Así como Y está buscando como Quiero saber de Fire Emblem Pero encuentro que es bacán Porque igual ¿Cómo se llama este lugar? Heroes Es el hero Es el hero Ah, ya Ah, es donde conseguimos Todos los personajes Pero con traje conejita El gacha El gacha El gacha Yo joderío Sí Ah Ya Antes de terminar Te he mandado justamente aclarando El Dacne Farrón Que es del primero Donde sale Mart Max El waifu Dice Ah Y Chris Rosales 77 Nos manda saluditos Muchas gracias Muchas gracias Sí Bueno Ya con esto Vamos cerrando Esta edición De Dorrebit La playa de Max Cambió hasta morirse de pared El episodio de Max Está más moreno El episodio de Max Está más moreno No, en tu caso De ir al episodio de la playa de Max Post playa Claro Post playa Sí Todavía La edición Summer Falta la visita a las termas Oye Gracias Gracias por los mil seguidores Oye, sí Muchas gracias Muy agradecidos por él Sí Se pasaron Sí, con eso Nos ayuda bastante Y también Muchas gracias A todos los que se han quedado Hemos tenido Ahí constante Harto público Sí, harto público Hoy día Muchas gracias a todos Por pasarnos a saludar Recuerden que Catando Catando Juegos Dorrebit Se está realizando Los días lunes A contar de las 8 y media Hasta las 10 de la noche Estamos ahí Nosotros cuatro Snow Junto a Metaru Tenecan Y Max Que me acompañan También estamos realizando Catando Juegos Donde probamos Jueguitos Durante un cierto tiempo Los días martes y jueves A contar de las 9 de la noche Y recuerden que Este episodio Estará disponible A contar De El miércoles Porque mañana voy a subir El de la semana pasada Eso Va a estar disponible El día miércoles Lo pueden encontrar En YouTube Y también lo pueden encontrar En Spotify Ahí nos puede ubicar Como Dorrebit También estamos en Apple Podcast Y Google Podcast Recuerden que también Nos pueden encontrar En redes sociales Como Paua.cl También nos pueden visitar El sitio www.paua.cl Justamente ahí El bot Nos está diciendo Que nos pueden encontrar En Facebook En Twitter En YouTube En Instagram Y también en Twitch Y también Catando Juegos Está en Facebook Y en Instagram Nos pueden etiquetar Torrebit Ahí Para que Nos ubiquen Como Do Guión 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 Nada más creativo Así que Eso Nos vemos El próximo lunes Sí Nos estamos viendo El próximo lunes Y ahí Tenecan Se devuelve A A A Sí Así que Ahí Estaremos Vamos a echar De menos Guacho Sí Vamos que se puede Vamos que se puede Que te vaya bonito Que te vaya bonito Y ahí Nos estaremos Viendo El día lunes A contar de las Ocho y media Así que Eso chicos Muchas gracias Por pasar Chau chau Gracias Chau 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 Chau